El Paso Fronterizo de Barrio Chino Ahora mismo vamos a pasar por el paso fronterizo de Barrio Chino... ...que es un paso fronterizo en el que se deriva todo el tráfico... ...todo el contrabando, que aquí en Melilla es una nomenclatura... ...que es el comercio atípico, pero bueno, no deja de ser contrabando... ...que es simplemente mercancías que se traen aquí a Melilla... ...que las pasan a Marruecos sin necesidad de pagar aduanas... ...sin necesidad de pagar controles, que son mediante personas transportándolas. Es una manera que ellos tienen de ganarse la vida... ...pero es bastante terfermondista... ...o sea, no creo que nadie se deba ganar la vida así... ...porque ya lo veréis, que es una locura, vamos... ...o sea, te ves a señoras de 60 años cargadas de bultos... ...cargadas de fardos... ...o mejor que llevan dos o tres fardos... ...y están ahí agolpados, pasando un calor... ...mira, aquí vemos como a una persona le van a echar aquí cogiendo bultos. Sin ir más lejos, el año pasado me parece que... ...en la acumulación de gente se... ...se... ...murió una persona pisoteada, murió una mujer... ...o sea, se cayó al suelo... ...y entre la avalancha de gente, pues que pasan en avalancha... ...pues la pisotearon y allí murió. O sea, aquí se pueden juntar pues... ...yo creo que unas tres mil personas para un paso fronterizo... ...más de cuatro mil personas... ...todos ellos pues cargando bultos que a lo mejor se sacan pues... ...de tres a lo mejor a cinco euros por bulto que pase... ...y ese es el trabajo que tienen ellos, esa es la manera que se busca en la vida. ... ... ... ¡Aluxtel! ¡Aluxtel!